El Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Sistema DIF Estatal, en coordinación con el Sistema DIF Municipal de Acayucan, efectuaron el Foro Regional de la Zona Sur, en donde se explicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente. Dieron a conocer las disposiciones, obligaciones, ventajas y sanciones. El DIF Acayucan fue sede de este Foro Regional Sur, donde se congregaron los DIF municipales correspondientes a dicha zona. Además que se contó con la presencia de diferentes órganos jurisdiccionales que procuran la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Participaron las autoridades de las diferentes comunidades del municipio, así como las asistentes educativas de los CAIC y CADIDIF. El licenciado José Alfredo Barroso Domínguez, quien trajo la representación de la licenciada Adelina Trujillo Landa, Procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del DIF Estatal, impartió dicho foro, donde se despejaron muchas dudas referentes a la nueva ley. La contador público Esperanza Delgado Prado, presidenta del DIF Acayucan y anfitriona del evento, dio la bienvenida a todos los presentes, agrandeciendo de antemano a la doctora Karime Macías Tubilla por todo su trabajo y compromiso en beneficio de la niñez, además de todo el respaldo y apoyo que ha brindado al DIF Acayucan. Por su parte, el ingeniero Marco Martínez Amador, presidente municipal, clausuró los trabajos realizados durante este día. La presidenta del DIF, Esperanza Delgado Prado, agradeció la presencia del personal de los diversos sistemas que acudieron al llamado del DIF Estatal. Pidió el seguir trabajando con la misma cooperación para el bien de los niños, niñas y adolescentes. Para TBS Noticias, tvsureste.com